¿Qué es lo que estamos denunciando en estos días? Sí, pues un poco lo que estamos denunciando en estos días es precisamente que sigue en mar la obra de grandes infraestructuras, entre ellas el tren de alta velocidad. De hecho, hoy no hemos confirmado oficialmente, pero suponemos que recomenzarán las obras Delta, porque ya sabéis que han estado paradas, como no es una obra esencial, han estado paradas unos 15 días, pero mucho nos tememos que hoy se habrán reabierto las obras. Entonces, lo que estamos denunciando todos estos días es que la crisis del coronavirus ha puesto más nítidamente que nunca la sinrazón de obras de grandes infraestructuras como el TAP, que son totalmente antisociales, sociales, inútiles, destructoras y derrotadoras de dinero público. Entonces, nos estamos encontrando con la situación actual de colapso, o que se ha llegado en algunos sitios a un colapso hospitalario. No se puede afrontar hoy en día una problemática de estas características con unas instalaciones hospitalarias y con unos recursos sanitarios que se han visto mermados principalmente a raíz de los recortes de otra crisis, la crisis del 2008. Estamos denunciando como unas obras de alta velocidad se siguen llevando a cabo. Podemos contabilizar ya 60.000 millones de euros gastados en todo el Estado español. Estamos destacando que es el Estado, después de China, que más kilómetros de TAP tiene en estos momentos y las que menos están empleando. Es que, paradójicamente, eso es lo que está pasando. Los gobiernos se pliegan un poco ante las necesidades de estos lobbies de la construcción. Nosotros pensamos que estamos en un momento en el que las grandes obras de infraestructura están más deslegitimadas que nunca. Porque, claro, yo creo que la gente en general está viendo que realmente se está invirtiendo una gran cantidad de recursos y de dinero en obras que, bueno, en gran parte de la población cada vez se ven como más inútiles. Entonces, la lógica tendría que ir en ese sentido, que los políticos vieran un poco que están por el camino equivocado. Pero mucho nos tememos que la presión de los grandes lobbies de la construcción y la presión de todas estas empresas que sea muy superior. Entonces, yo creo que estamos en un momento interesante en el que, desde el movimiento Antitab, tenemos que echar el resto ahora en estos momentos. Porque, claro, la salida de la crisis todo apunta a pensar de que va a ser mucho peor que la del 2008. Con lo cual, eso significa que los recortes en cuestiones de ámbitos sociales, de educación, de sanidad, van a ser mucho más fuertes. Entonces, yo creo que el movimiento en general, el movimiento popular, se tiene que dar cuenta de que una de las principales prioridades en estos momentos tiene que ser la paralización de grandes infraestructuras. Aquí en Navarra está claro cuáles son las grandes infraestructuras. Pues está el TAB, está el Canal de Navarra. Y además, no solamente por eso, es porque también pensamos que estas grandes infraestructuras es una vuelta de tuerca más en acentuar todavía mucho más el gran colapso ecológico que vivimos a nivel mundial. Estamos viviendo cada vez más los azotes que está suponiendo el cambio climático. Cada vez vemos más cercano el agotamiento de muchos recursos, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de salud de los ecosistemas, de los mares. O sea, estamos un poco abocados a lo que puede ser, bueno, de hecho es lo que calificamos como posible colapso civilizatorio. Entonces, claro, es ridículo seguir todavía en la receta de toda la vida del crecimiento ilimitado y tal que nos está impulsando el capitalismo suicida, digamos. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión y estos son muy buenos días para reflexionar cada uno en su casa para decir que esto hay que cambiarlo de raíz. Y que quizás esto no sea más que la primera señal de lo que nos viene. La crisis del coronavirus no es una crisis aislada, sino que viene dentro de lo que calificamos como colapso civilizatorio, que viene y que hay que afrontarlo. ¿Y cómo vamos a afrontar ese colapso? Desde, por ejemplo, desde HTGelditu, no sé cómo os estáis planteando a partir de ahora el tema de, pues claro, estamos todos encerrados, no podemos movilizarnos, no podemos hacer nada. No sé si os habéis planteado algo. Bueno, hasta ahora también el nivel de actuación que tenemos también nosotros es muy limitado. Claro, como todo el mundo está en su casa, pero seguimos, digamos, coordinándonos como colectivo. Estamos siguiendo, seguimos la coordinación como plataforma o como coordinadora en Ciudad de Navarra. Y bueno, lo que estamos ahora es difundiendo a nivel online, pues, todo nuestro mensaje, toda la crisis de, la mala gestión que está teniendo la crisis del coronavirus. Y seguimos insistiendo, ¿no? Y que hay que estar preparados para lo que nos viene. Entonces, yo creo que también es muy importante la confluencia de diferentes movimientos, ¿no? Por ejemplo, aquí es muy importante, pensamos, seguir impulsando la carta social, ¿no? Porque al final la confluencia de los diferentes movimientos son los que nos tienen que dar la fuerza para parar este sistema, este sistema desarrollista que nos lleva al colapso, ¿no? Gracias. Gracias.